Música Bueno, estamos con Emi en la caja de música. Ya te hemos entrevistado en alguna ocasión, pero no nos queríamos perder esta presentación, esta maravillosa presentación. Lo primero, enhorabuena por este maravilloso documental que habéis hecho. Muchas gracias. ¿Qué hay, nervios, emociones ante el invierno de estreno? Pues estoy muy ilusionada y muy emocionada porque todo el mundo ya lo puede ver y a partir del 5 de abril ya estará en muchos cines. Esperemos que tenga una gran acogida, que seguro que sí, y se puedan ir ampliando las salas de cines para que llegue a mucha más gente. Y bueno, yo estoy muy contenta de que ya todo el mundo pueda verlo y que se imprenden de este mensaje que creo que es tan importante. Y sobre todo para la sociedad, que yo creo que lo que tú has dicho, que vais a ampliar el cine, seguro. Y encima venís de presentarnos de un festival como es el de Málaga. Cuéntanos, ¿cómo ha sido vivir en una pantalla grande y qué emoción habéis sentido con el público a la hora de presentarnos ahí? Pues bueno, fue una primera proyección en el Festival de Cine de Málaga que la verdad que, bueno, estaba muy nerviosa porque fue como el primer contacto así que de los primeros que pudieron verlo. y la verdad que gustó muchísimo, la gente estaba muy emocionada, aplaudió mucho, estaba muy implicada con el mensaje y fue una sensación muy bonita de ver ya como que ya estaba en la calle, como que ya empezó a rodar todo esto y bueno, deseando ya de que se haga el preestreno, del estreno y poder ver las sensaciones que causa en los demás que seguro que van a ser muy bonitas. Pues bueno, yo creo que dentro de toda la historia de Elena que mucha gente la conoce, hay los testimonios de familiares médicos, de Manuel Carrasco, de Aitana, de muchos que aparecen en el documental creo que a la gente le sorprende ver tan humanizada a mucha gente que vemos como en otro prisma de otro mundo y ver como caló el amor de mi hermana en tantas personas creo que a la gente le impresionó y muchas anécdotas que contaban también les llegó y para mí eso ver las caras de ilusión viendo como hablaba la otra persona en la pantalla para mí fue muy bonito. Bueno, al final ten en cuenta que se graba muchísimo, muchas entrevistas muy largas, hay mucho documental audiovisual también de mi hermana y el documental dura una hora y cuarenta que está bastante bien para ser un documental pero podría haber durado mucho más. Entonces da pena quitar cosas y da pena elegir pero creo que se ha conseguido resumir de una forma muy bonita y de una forma que haga entender todo el camino que hizo mi hermana y el que continúa. Entonces, bueno, podríamos hacer una segunda parte con lo que se ha dejado fuera porque hay muchísimo pero bueno, yo creo que se entiende bien con lo que hemos puesto. Y sobre todo los momentos tan importantes que habéis querido plasmar que yo creo que prácticamente también lo hemos olvidado nosotros porque se han plasmado en las redes y se ha visto con qué naturalidad lo habéis hecho. Claro, porque también es muy bonito que al contar todo a mi hermana en redes hay mucha gente que conoce toda la historia entonces pues relaciona, ¿no? Mira, me acuerdo de ese momento entonces habla quien estaba ahí o quien seguía a mi hermana también conectado de una forma muy especial al saber de qué momento se está hablando o de qué momento se está refiriendo en el documental. Y bueno, sí, hemos tenido que elegir como así los momentos más importantes pero bueno. Además, la investigación es la gran batalla y es el fin principal de ese documental. ¿Crees que con esto se ha avanzado desde entonces y cuánto queda por hacer para la investigación? Hombre, yo creo que que se va avanzando poco a poco y paso a pasito cada vez hay más fármacos para tener también mejor calidad de vida y más curación pero queda muchísimo y ahí estaremos para seguir apoyando todo eso de la investigación de la importancia que tiene la investigación porque ya lo he dicho antes que el cáncer no es matemático a cada cuerpo y a cada tipo es diferente pero hay algo de matemática en todo esto y es que cuando hay más curación es porque ha habido más investigación. Entonces, es fundamental ponerlo en el punto de mira y que los que tienen mano en todo esto pues se pongan las pilas y ayuden y lo pongan como prioridad porque si no ponemos como prioridad la vida no hay nada más importante ni nada más valioso. Y ahora, en este documental ¿qué mensaje crees que has descubierto de tu hermana que a lo mejor no conocías a la hora de hacer este precioso documental? Pues bueno, a mí lo que más me ha sorprendido al estar en las grabaciones y demás ha sido el poder estar en las entrevistas que se han hecho a los que aparecen en el documental y bueno, yo creo que a veces no somos lo suficientemente valientes o nos abrimos tanto en canal de decir lo que sentimos o lo que pensamos de alguien y con mi hermana sí lo hicieron mucho porque sí que es verdad que mi hermana animaba a que se dijeran mucho las cosas a que te dijeran te quiero a que te dijeran lo importante que eres y todo pero ver como mi hermana sigue muchas personas tan vivas y tan presentes ha sido muy bonito. Y ya para terminar ¿Qué mensaje lanzarías para que todo el mundo fuera a disfrutar de este maravilloso documental que se hace a partir de este viernes del 5 de abril? Pues animaría a que todo el mundo fuera al cine a ver este documental porque en primer lugar van a colaborar con la investigación del sarcoma de Ewing, del cáncer y muchas veces queremos ayudar y no sabemos cómo y esta es una de ellas es una forma fácil de hacerlo y sobre todo también porque van a entrar en el cine con una visión de la vida pero van a salir con otra y van a salir valorando que hoy hayan podido ir al cine básicamente y que hayan podido levantarse disfrutar de ese día y que y que bueno que vivan el momento y que disfruten pese a las adversidades que vengan que eso no está en nuestra mano pero sí está el disfrutarlas y el tener la actitud frente a la vida. Muchas gracias nos vemos el miércoles. Gracias